¿Qué pasa con la vacunación? Sobre la vacunación, ¿hay novedades? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a la comunidad de Quitilipi. Sí, en este momento el hospital sigue realizando e invitando a la comunidad de Quitilipi a que accede a la campaña de vacunas contra el COVID. Seguimos contando con las postas que son el hospital, el ALSEC, el San Martín y el puesto de Victoria Díaz como el SIC. A la comunidad recalcarle que debe acercarse a estos centros de vacunación con su DNI, con su carnet para poder conseguir su dosis, ya sea adicional o bien también iniciar esquema. También debemos recordar que nunca es tarde para iniciar el esquema de vacunación. Hemos encontrado en varios lugares, en varias postas que hemos hecho, comunidad de edad avanzada que accede a su primer dosis de vacunas. Así que a la comunidad nunca es tarde para iniciar con el esquema de vacunas de COVID. Así que le pedimos por favor que sea el responsable en estos momentos que hemos tenido varios casos, un aumento considerable de casos, a la comunidad que aproveche. Que todos sabemos que lo más importante en esta pandemia es estar vacunado. Así que debemos hacer uso de esta herramienta que contamos y hay en cantidad para toda la comunidad. En cuanto a los hisopados, un tema que sigue siendo polémico todavía, que hay personas que siguen reclamando que no se los atiende, que... ¿Cómo viene el tema por ahí? Exacto. Como decía, la comunidad por ahí está desconforme o por ahí le cuesta entender de cuáles son los nuevos lineamientos provinciales. A la comunidad decirle que el hospital cuenta con los hisopados de urgencia para aquellas personas que lo requieran o que su estado de salud sea un poco más crítico. Se cuentan la guardia médica y la guardia de bioquímicos. La comunidad lo que debe entender es que no se está haciendo testeos masivos como se hacía hace 15 días atrás. Por una cuestión de las crecientes de contagios y la positividad ha hecho optar otra estrategia y darle prioridad a los mayores de 60 años que tengan síntomas o bien a los menores de 60 años que posean dos o más síntomas son los que deben realizarse el test. Esos test se realizan todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 9 y la comunidad debe entender que en el caso de que existe un positivo en la casa y otro conviviente del mismo domicilio posea síntomas, esa persona para el Ministerio de Salud es un positivo por nexo epidemiológico. De la misma manera que en el día de ayer ha salido la circular a nivel provincial que en el caso que haya una fiesta masiva y dentro de esa fiesta se localice tres casos positivos, también la comunidad debe saber que son considerados todos aquellos que hayan concurrido a esa fiesta y tengan síntomas son positivos por nexo epidemiológico. Así que volver a recalcar a la comunidad que los test solamente son diagnósticos, no son ni preventivos ni tratamiento. Por ahí la comunidad muchas veces exige demanda porque dice ¿qué voy a hacer yo si no tengo? A ver, si nosotros tenemos síntomas, quédense tranquilos, que si necesitamos la atención médica y de urgencia se cuenta con eso. Lo que no se está haciendo es la parte masiva que se hacía a las meses anteriores para hacer los quejos focales o bien identificar. Hoy en día sabemos que contamos con urgencia y también contamos a la mañana. Se han suspendido los hisopados por viaje, los hisopados por internación, los hisopados de alta que nunca existieron también. A la comunidad mucho viene a demandar un hisopado de alta. No se hace hisopado para dar el alta, así que a la comunidad es la tranquilidad de que si dio un COVID positivo y tiene su PCR o su test rápido, esa persona dependiendo de la cantidad de dosis y vacuna que tenga, se da al alta automáticamente a los 7 días, si posee el esquema completo o a los 10 días. Algo que tiene que ver con lo laboral. ¿Qué hay de cierto sobre algún tipo de pedido de sanción para algunos profesionales que no están cumpliendo con su tarea? Exacto, hemos sido muy estrictos con TOA, no solamente profesional como no profesional. Se está realizando el control y la rotación de cargas horarias de los profesionales y no profesionales porque creemos que estamos en una situación crítica donde todos somos importantes, tanto desde la limpieza como hasta los profesionales, como hasta los mismos que nos encontramos en la dirección. Así que solamente lo que estamos haciendo es un control y obviamente que si detectamos irregularidades no tenemos por qué permitir irregularidades donde aquí estamos para trabajar en equipo. Así que obviamente que hemos iniciado un par de procesos administrativos que se irán resolviendo en esta etapa. Obviamente que este proceso de regulación y de un buen uso del recurso humano tiene un solo fin, que es brindarle a la comunidad de Quitilipi lo que requiere. Hoy en día celebramos porque hubo cirugías, se está volviendo a hacer cirugías, así que pedirle a la comunidad un poquito de tolerancia. Estuvo mucho tiempo parado, bueno, esta situación de COVID. La semana pasada tuvimos uno de los cirujanos con COVID que no se pudo realizar cirugía, pero bueno, esta semana ya volvimos a abrir el quirófano, así que pedirle a la comunidad que nos tenga un poquito de paciencia, que estamos encaminando al hospital y la intención, vuelvo a repetir, es brindar el acceso a la salud a toda la comunidad y en todos los entes. ¿En qué quedó el establecimiento que maneja mucha plata acá en Quitilipi? Que había una especie de denuncia de gente que va a jugar a ese lugar y habían hecho mención de que, bueno, había gente con COVID o de una versión similar. No, yo me he tomado el tiempo de llamarlo al encargado y he explicado cuáles son las situaciones que debemos contemplar. Obviamente que hoy el uso obligatorio de barbijo, tanto en el personal que presta servicio como las personas que acceden a los servicios, refirió no a haber personal sintomático y ante el primer síntoma se le explicó cuáles eran las medidas a seguir. Así que, bueno, se ha tomado esa medida porque al día siguiente ha venido un personal nuevamente. Y, bueno, lo que nosotros debemos asegurarles es que las personas que tengan COVID positivo no pueden ir a trabajar, ni por más que la empresa o quien fuere le exija trabajar. No se puede ir a trabajar con COVID positivo así se tengan las vacunas hechas como corresponde. Cuando uno tiene un COVID positivo, tiene 7 días de aislamiento con carnet completo o 10 si no tiene vacuna. Ahí ya la parte empleadora tiene que encargarse que su personal esté vacunado, que su personal tenga su barbijo, que su personal tenga el alcohol en gel y, bueno, a la hora de entrar a los servicios, exigir eso a las personas porque, obviamente, si existe un foco de contagio, pierde el mismo dueño el servicio. Entonces, a esta persona se le explicó cuáles fueron las condiciones y, bueno, se fueron respetando porque hemos detectado otro caso más y se lo han aislado y, bueno, se le fueron dando del alta a otro. Así que, trabajamos de esa manera. Así que, agradecemos a la comunidad que muchas veces nos marca ciertas situaciones que no sabemos que es importante. También, como vecinos, debemos sentirnos importantes y decirle a otro vecino que sabemos que tiene COVID y está circulando, que está infringiendo en la ley y pone en peligro la salud de las personas que verdaderamente se están cuidando. Entonces, es importante que la sociedad actúe en esto. Yo decía estos días anteriores, disminuyamos la circulación, no vayamos a eventos donde no vamos a compartir con familia o burbujas, volvamos a las burbujas sociales para contener este nivel de contagio que hay. Y Tilipi tiene 312 activos en estos momentos, así que es un número interesante y muy importante porque si creemos que hay una parte que no está diagnosticada con la que está diagnosticada, obviamente que en estos 4 o 5 días la escalada de número va a ser interesante. ¿Usted tuvo algún internado de COVID desde que asumió? Hemos tenido internado de COVID, sin dudas, ninguno, hemos tenido con COVID y no por COVID. Tenemos que diferenciar que tenemos en este momento una puérpera que ha tenido familia que está con COVID y no por COVID, o sea, complicaciones por COVID no hemos tenido ninguno si pacientes internados con COVID. O sea, que quiere decir que están... Son pacientes leves. Leves, o sea, que están un paciente que tenía una fractura, una embarazada o una puérpera que están con COVID, pero no por COVID, o sea, son pacientes que se han internado por otra cosa y a la hora de hisoparlos, nosotros han dado positivo. A partir del día de mañana, 24 de enero, a partir de las 16.30, el Hospital Rodríguez celebra la creación del nuevo consultorio para gente trans, travestis y no binarios que van a poder acceder a su tratamiento de hormonización aquí. Obviamente que es uno de los pioneros en el interior, no existen muchos, hoy en día se cuenta con el perrando, así que esta comunidad se podrá ver contenida con un equipo interdisciplinario, tanto con un médico clínico, con psicólogo y con psiquiatra, en el caso de requerirlo. Y bueno, el doctor Ramírez llevará adelante esto para el cual se ha capacitado. Y bueno, celebramos eso, ya que la comunidad trans, en el caso de requerir hormonización o iniciar tratamientos, podrán venir aquí o bien continuar tratamiento las personas que son de otro lugar del interior, ya que no existen en la región otros consultorios. Así que celebramos e invitamos a toda la comunidad que quiera hacer una consulta sobre esto, que lo pueda hacer todos los días martes a las 16.30, que están invitados obviamente con todos los derechos que lo requieren y con todas las obligaciones desde nuestra parte como prestadores de salud.